Y hoy nos hemos querido venir hasta el polígono de Estepona en la calle Edison número 63 y es que parece que estamos en una película de rock and roll americana de los años 50. ¿Ven este coche que tengo aquí? Pues es el del coche del taller Coas Classics, un taller en el que arreglan todo tipo de coches antiguos y antiguo se refiere de hace 39-40 años hacia atrás. Vamos a hablar con su propietario Andreas que él lleva viviendo en Estepona casi casi 30 años y empezó con un taller propio y ahora tiene empleados y cada vez son más las personas que vienen a que arreglen sus coches antiguos, clásicos, coches clásicos. Vamos a conocer la historia. ¡Gracias! 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 Y estamos con el propietario de este taller de coches donde solamente arreglamos coches antiguos, clásicos. Él es Andreas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, me imagino que tu afición por los coches antiguos, clásicos, te llevó a todo esto. Eso, exacto. Esa es una pasión que me pica hace muchos años y lo empezaba a hacer como un pelín, como una colección, ¿sabes? Un coche y luego tienes otro y así. Y luego con muchos amigos y conocidos en el mundo se trata hoy como un trabajo. Es hoy un negocio y nosotros arreglamos coches de todos los tipos antiguos, clásicos, de todo el mundo. Ahí nosotros tenemos clientes de Inglaterra, de Alemania, de España. Entonces la gente se trae sus coches y nosotros hacemos restauraciones integrales para esto. Tenemos que decir que Andreas empezó con esta nave que estamos viendo en Estepona porque él lleva mucho tiempo viviendo en Estepona. ¿Tú de dónde eres? De Alemania. De Alemania. Pues tú elegiste la Costa del Sol para vivir. Y yo vine hace muchos años por trabajar aquí en la costa y luego me convierte en este. Claro, este taller antes era donde él guardaba sus coches antiguos porque le gustaba. Y ahora lo que tenemos en este taller son los coches de los clientes que tienen algún problema y que la solución no están en cualquier sitio. No, no, no. Claro, lógicamente tiene que ser un equipo de expertos con el que tú te rodeas hoy en día. Exactamente. Ese es porque arreglando un coche clásico no es fácil. Ese es muy complicado y hay veces la gente, como hoy hay muchas películas en el tele donde se arreglan coches clásicos en una semana, que esto no es verdad. Así no se funciona la vida. Hay veces encontrar un fallo en un clásico se tarda mucho más como en un coche moderno. En un coche moderno tú se pones ahí un ordenador y el ordenador te dice tienes que arreglar este. Pero en un clásico así no funciona. Así las cosas es más complicado. Claro, vamos a acercarnos aquí porque está uno de tus chicos arreglándose. Es una furgoneta. Este es un Volkswagen Camper del año 70, un auténtico Westfalia que estamos aquí haciendo una restauración. Y terminamos que aquí como se ve ahí está el motor, ya está hecho nuevo. Y limpio, ¿eh? Limpio y nuevo. Y vamos a preparar para montar y hacer. Pero primero tenemos que terminar la caja de cambio que todavía está también fuera. Bueno, tú no tienes ni idea de mecánica. Tú te has rodeado de un equipo. Sí, eso es verdad. Pero hoy en día ya lo tengo un poco, ¿sabes? Después de tantos años haciendo esto ya se lo sabe cómo se tiene que funcionar. Pero antes cuando yo empezaba, yo empezaba con la pasión de coches clásicos. Pero hoy en día lo entiendo bastante. Pero mis chicos están mejor como yo. ¿Cuántos chicos tienes? Cinco. Cinco. Cinco mecánicos tenemos. Y por ejemplo, me decías que en una semana lo de arreglar un coche clásico es muy complicado. Es imposible. Imposible. ¿El récord en cuántos días lo tienes? De verdad depende en la restauración. Pero estamos haciendo uno, por ejemplo, que se tardaba dos años y medio. Entonces este es trabajo. Pero siempre depende qué estás haciendo. Cuando estás haciendo hasta la carrocería y todo, este se tarda. Es mucho trabajo. Ahora vamos a entrar un poquito más en las entrañas de este taller, porque ahí estamos haciendo la carrocería y todo completo de uno. Eso, exactamente. Y luego tenemos uno que me decías que solo había siete en todo el mundo. No, en Europa. Ah, en Europa. Vale, vale. Pero es un coche muy raro. Muy raro. Y la gente se dice que es tan feo que ya está viendo otra vez, ¿sabes? Porque es un poco raro el coche. Y además es un coche que era el coche que lucía Elvis. Elvis Presley, exactamente, en sus años. Vamos a las entrañas. Vamos, por favor, pásalo. Y estamos ya aquí en las entrañas del taller, donde estamos con un coche, el que yo te decía que solamente hay siete en toda Europa. Vaya coche para aparcar este coche. ¿Cuánto tiene? Este tiene más de seis metros. Más de seis metros. Sí. Un aparcamiento grande hay que buscar. Eso, eso. Tienes que... Mejor una nave. Mejor una nave como esta. Es un coche de un cliente. Exacto. Ese es el que lucía Elvis Presley en sus días. Y es un coche de un cliente. ¿Y qué problema tiene? Vale, él tiene algunos problemas, fallos de mecánica. Y luego vamos a matricular con una matrícula histórica española. Ah, vamos a abrir la puerta. Para que nuestro compañero vea... Es un poco... El coche es un poco muy raro. Muy raro, sí. Muy raro. Es un poco... En estos días fue un coche de súper lujo, han dicho, sí. Y la historia del Stutz, porque se llama... Es un Stutz Blackhawk, se llama. El Elvis Presley fue la cara de marketing de la empresa Stutz para este coche. Entonces, se han producido solo cinco modelos. Y cada modelo cuando llegaba, el Elvis Presley tiene el primero. Y salía ahí en prensa y no sé qué, no sé cuánto. Y en estos días, todos los famosos, Semi Davis Jr., toda la gente tenía este coche. Hoy en día los futbolistas, ¿no? Algo así, exactamente. Como ven los coches primeros del último modelo de las marcas. Eso. Eso. Exactamente. Más punteras, ¿no? Algo muy raro. De verdad, hoy en día la gente siempre dicen que es tan feo que ya está especial y algo muy bueno. Pero tienes que tener un gusto muy especial para este coche. Sí. Vamos a ver también la zona del motor, que es increíble, ¿no? Ahí. Por favor. Cerramos. Porque es impresionante. Es grande. Es grande, ¿eh? Es grande, sí, sí. Es bastante grande. Ahí si no tuviese el motor cabría muchas maletas. No, exactamente. Pero que se ve como los americanos siempre se engañan. Se construyen grandes coches. Tienen un motor grande, pero cuando se ve este, este todo es espacio para nada. Para nada. Muerto. Muerto, pero este es bonito, ¿sabes? Sí, porque ellos tienen siempre aparentado. Eso. Exactamente. Todo lo grande. Todo lo grande. Si te parece, vamos ahora también a conocer este chasis. Sí. Porque estamos montando un coche desde cero. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Muy bien. Este es el chasis del que estábamos hablando y ¿qué modelo va a ser este coche? Este es un Volkswagen Trekker o Zing se llama. 181 que hacemos completamente integral y la carrocería de un momento está con el pintor y hacemos ahí todo de nuevo, ¿sabes? Y el coche fue parado unos 25 años y el interesante con este, el coche es un coche familiar, primera matrícula española y está todavía con la misma familia. Con la misma. Con la misma familia. Con la misma familia. Entonces, ahora, el hijo, lo dicho que vamos a restaurar el coche de abuelo, solo para que quedase en la familia. Y claro, la restauración, te digo, de verdad, va a costar mucho más que el valor del coche, pero es una cosa sentimental. Sí. Y se quieren que se quedan con el coche y ya está. Bueno, bueno, ¿eh? Así. Y son los caprichos. Bueno, cada uno gasta el dinero si lo tiene donde quiere, ¿no? Exacto. Como en este Porsche que estamos viendo justo a nuestras espaldas, es un coche que también está restaurando porque ahí lo vemos completamente que le falta todo. Aquí, aquí este también es una historia un poco triste porque el coche fue, es de un cliente, fue en un taller que el taller hundaba de agua en una tormenta hace dos años y el coche fue unos cuatro meses bajo del agua completamente. Exactamente. Y ya estamos quitando todo, el motor ya está puesto nuevo completamente. El motor es el que vemos allí en esa estantería. Ahí en el banco, así en esta estantería. Este es el motor que ya está completamente nuevo y ya vamos a tratar todo lo que está, la carrocería, la eléctrica y todo. Pues te parece, Andreas Mesa, que mi compañero toma unos planos de este taller. Vámonos un poquito a tomarnos algo a ese minibar que tienes que parece que estamos en una película americana. Eso, americana. En el paraíso estamos aquí. En el paraíso. Vamos al paraíso. Nada, en un minuto. ¡Gracias! 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 Pues aquí donde Andrea hace esperar a sus clientes en este bar que has montado en el que todo, todo es antiguo además, todo es clásico. Aquí no hay nada, solamente la máquina de Nespresso, di la verdad. Sí, eso, la máquina de Nespresso, está. Lo único moderno que hay, ¿no? Eso, más o menos. Y tú y yo. Y yo, vamos, porque tú y yo somos muy jóvenes. Eso, eso. Las cosas antiguas, ¿no? Sí, verdad, 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 eso. Aquí has querido como montar una especie de bar que le has llamado Bienvenido al Paraíso para recibir a tus clientes y que estén mientras tomando algo. Sí, vale que normalmente no se esperan porque las cosas siempre se tardan, pero aquí tomamos un café con ellos, ¿sabes? Y charlamos un poco y estas cosas. Pero la cosa tarda y de vez en cuando vienen a ver cómo va su cosa, ¿no? Eso, exactamente. Mira, hoy en día la mayoría de los clientes míos se siguen a nosotros en Facebook, porque en Facebook nosotros siempre ponemos algunos alrededor de unos 100 fotos al día de los trabajos que estamos haciendo. ¿Fotos al día? Sí, mínimo, mínimo, porque nosotros sacamos… ¿Has colapsado a Facebook? No, 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 no casi, pero estamos sacando fotos de todo el trabajo que estamos haciendo, solamente para reportar lo que hemos hecho. Y así que es un reportaje independiente y la gente siempre se sigue en Facebook o vienen por aquí y miran lo que su bebé está haciendo, ¿sabes? Bueno, ¿cómo os encontramos en Facebook? Para que la gente que esté en casa viéndonos pueda seguir vuestros trabajos, porque hay muchos apasionados de los coches antiguos, no todo el mundo puede permitírselo, ¿verdad? No, no, sí, mira, de verdad, hasta un cierto punto es un lujo, coches clásicos es un lujo, pero estamos afortunadamente en una posición que nosotros podemos permitir. Y, claro, otra gente se hace viajar en el mundo o jugan golf o no sé qué, y nosotros tenemos este pelín hobby jugando con coches clásicos. Y me parece también es algo muy bueno porque nosotros, ¿sabes? Esto es algo para el futuro y tú no puedes imaginar los ojos de niños cuando vienen niños por aquí o hijos con sus padres y todo, ¿sabes? Que no puedes imaginar, están aquí con, creo que sí, están más ilusionados como los padres, ¿sabes? Porque te dicen, oh, qué chulo, eso es algo. Y me parece bien porque nosotros quedamos este para la próxima generación de gente, ¿sabes? Lo importante que me has dicho antes, mientras que estábamos haciéndonos el café, los coches antiguos siempre van revalorizándose, no pierden su valor, por lo tanto es una inversión de cara al futuro, ¿no? Exactamente, por lo menos así, durante los últimos años los valores siempre se suben. Mira, claro, cuando se rompes tu coche es algo distinto, pero cuando se cuidas bien, se guardas los coches, no pasa nada. Entonces que el valor solo sube, 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 que no hay ninguna pérdida. Bueno, pues, Andreas, esto es solamente una pequeña parte de lo que tiene en esta calle Edison, eh, eh, Quads Classics. Exactamente, Quads Classics. Quads Classics, es que tú lo pronuncias mejor que yo, ¿eh? Sí, un poco, es, vale, es inglés, eso, es inglés. Porque ahora vamos a la segunda parte, pero yo creo que mi compañero antes de irnos a la segunda parte coja algunos detallitos de esta zona, que es muy curiosa y que desde una maleta, no sé de qué año, hasta una máquina, eh, una radio, una radio, no sé, hay de todo, todo desde los años, 35 años atrás, por lo menos. Por lo menos, sí, por lo menos. Intentas que todo sea clásico. Exactamente, viejo. 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 Pero no en mal estado. Todo minuto. Bueno, hay, hay algunas cosas aquí también son en mal estado, pero este es vintage, se llama, y este es muy mono. Me gusta lo del vintage. Pues, vemos un poquito cómo tiene aquí el taller nuestro amigo y vamos a la segunda parte, la segunda parte, que no sé si la veremos inmediatamente ya o en otra ocasión, pero vamos a su exposición de coches antiguos. Esto solamente es el taller, ¿eh? No se queda aquí la cosa. 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a hablar del primero, el que nos encontramos nada más a entrar y es la reina, porque le pones nombres a los coches. Exactamente, mis coches siempre tienen nombre, no solo míos, pero también de los clientes siempre le pongo un nombre y los clientes normalmente se quedan con el nombre. Y este hemos de nombrar la reina, porque este es el mejor. El mejor es un Cadillac, cuéntame la historia de este coche y de qué año. Este es un Cadillac del año 1950, es un descapotable y un modelo muy exclusivo, que es muy difícil de encontrar y este encontramos hace años y vamos a restaurar ahora y ya el cliente va a disfrutar. Bueno, es precioso, hasta el color, ¿es un color que no encontramos hoy en día en ningún coche? No, hoy en día la gente no se llevan estos colores, pero en esta época fue muy normal y normalmente hay veces fue un color así de fuera y dentro algo mucho más saltado, un rojo llamativo, pero el cliente ahí se queda algo un poco más discreto. ¿De qué año es este coche? Del año 50. ¿Del año 50? Sí. Bueno, es un coche de exposición, porque yo no creo que el cliente lo use para moverse. No, 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 él se usa, sí, sí, cuando él está aquí se usa por lo menos cada fin de semana. Bueno, porque hay que lucirlo también, ¿no? Eso, claro, y aquí nosotros tenemos un tiempo muy, muy, muy bien y así que se disfruta, ese está el bueno. Bueno, este es la reina, porque además me decías que casi todos los tienen nombres femeninos por las curvas y bueno, porque tienen unas líneas muy femeninas para ti. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la reina? La reina. Y ahora vamos a conocer a otro que también es muy extraño porque además hay muy pocos en el mundo y tú tienes aquí en esta exposición o no. Exactamente, este es el Ford Mustang del año 69, es un Mach 1 482 Super Cobra Jet se llama y ese es un coche bastante exclusivo y por certificado se han construido solo cinco de este coche, pero yo nunca encontraba los otros cuatro, entonces creo que hay solo uno. Vamos, vamos a verlo. Por favor. Es tan exclusivo y tan extraño que podamos tener este coche aquí que tiene hasta premios, esa copa, cuéntame. Sí, en el año 2013 fu, hemos ganado el premio para el mejor Mustang clásico en Estados Unidos. Es todo un logro, estoy orgulloso, ¿no? Sí, súper orgulloso porque es muy difícil encontrar un premio así y tuvimos muy afortunadamente con este coche, pero el coche está espectacular, el coche solo tiene 286 millas originales, entonces es como nuevo, es como de la fábrica del año 69. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Ahí lo estamos viendo, ¿eh? ¿Cómo es el Mustang clásico del que solamente se dice que se construyeron cinco pero tú no has encontrado ninguno? No, es decir, ¿habrán acabado en un desguazo? ¿Habrán acabado la carretera después de un accidente? Exactamente, que siempre se dicen porque hoy en día que hay registros donde se pueden controlar cuántos coches se han fabricado por cada uno y en la especificación, como el coche está aquí, con este color, con el interior, con el motor, con todos estos extras, se han construido con certificado solo cinco. Entonces, que nosotros estuvimos buscando los otros cuatro y nunca encontramos, entonces que pienso que de verdad, como dices, están en un desguazo o están rotos, están ya. Desaparecidos. Eso. Oye, ¿y qué color, eh? Porque lo que estamos hablando, no se ven hoy en día estos colores, que los coches que se construyen, que se fabrican actualmente, ¿verdad? Sí, no, no se fabrican. Este color se llama Jade Black, es algo muy exclusivo en estos años y me parece hoy en día espectacular, el color es espectacular. Siempre cuando yo entro y veo el coche, me pongo la... uff, así, la vida, pero no se puede imaginar. ¿Cómo se llama este coche? Que no me lo explico. No, él se llama el boss, el jefe, ¿sabes? Como que este es el más potente y es algo muy especial. ¿Por qué es original? ¿Sabes que nosotros siempre hacemos una diferención, diferenciar entre lo que es original, original y lo que es un pelín modificado, ¿vale? Este nada, este es original, original, por este nosotros se llaman el jefe, ¿sabes? Oye, y delante del coche estamos viendo una bici, porque, oye, también es una bici vintage, ¿de qué año? No, este es vintage, pero este está hecho por una empresa, Feld, se llama, de Estados Unidos, pero con la licencia de Carroll Shelby, y Carroll Shelby es un muy famoso, que él han construido coches en su época, y él han fabricado por este, también está firmado por Carroll Shelby, es algo muy especial. Algo especial que ha hecho esta empresa, que solamente se dedica a coches clásicos. Exactamente. Vamos a pasar a otro coche, a ver con qué me sorprendes ahora, André. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un M.G.C. del año 1969, y este es un auténtico coche de policía, de esta época. ¿Cómo me lo puedes demostrar? Estas son cosas más fáciles, por ejemplo, este, este es el timbre. Vaya timbre, ¿eh? Eso, vaya timbre. Y luego se tiene aquí el radio de la policía, y tiene la placa de policía. Y también este coche es certificado. Es inglés. Es inglés. En estos años, la policía, Metropolitan Police de Inglaterra, ellos tenían mil unidades de este coche para el control de velocidad en los pueblos. ¿En los pueblos? Eso, y los coches están pequeñitos, y este es muy potente y muy rápido, y por este tenían estos coches. Claro, es pequeñito, podía meterse por cualquier calle, los pueblos suelen ser calles más pequeñas. Mucho más pequeñas. Y rápido, porque había que ir detrás de los malos. Eso, así. Y hay que correr. Eso, así. Eran todos blancos, ¿verdad? Blancos, todos blancos. Exactamente. Sabíamos que era de policía por la matrícula, que pone policía, y dentro rojo, ¿eh? Como lo que decías antes, siempre destacar la carrocería, y luego la zona interior mucho más destacada, ¿no? Exactamente. Vale, mira, estos se han fabricado en rojo y en negro en estos días, pero, afortunadamente, este es en rojo, es un poco más bonito. Sí, me gusta más rojo también, sí. Es un coche pequeñito, como decía, muy coqueto. Muy coqueto. Sí, y que además eso trajo ya aquí en la exposición, y este es un chico, ¿no? Este es un chico y no tiene nombre, es el único que no tiene nombre. ¿Por qué no le hemos puesto nombre? No, porque de verdad es un poco difícil, ¿sabes? Como este policía, aquí tenemos un pelín de respeto, y no todavía no estamos... ¿En un policía famoso o algo así? No sabemos, puede ser. Puede ser, pero no sabemos. Se aceptan ideas, no sé, por si alguien nos llama. Alguien se quiere, por favor, estamos abiertos. Estamos abiertos a ideas, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues de este vamos a pasar a otro. A lo mejor no tan coqueto, pero mucho más grandioso, porque estoy viéndolos por aquí ya. Vamos al central, vamos a él. Por favor. Y ahora estamos en otra de las joyas de la exposición, es un Pontiac del año 63, y este sí tiene nombre. Este sí tiene nombre, se llama Humbert. 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 Y todo lo del nombre ha sido por los faros, ¿no? Yo, porque el diseñador de este coche se llama Stephen Humbert, y él fue la persona que la primera vez hizo el famoso diseño del Pontiac, es como un icono con las luces así puesto y la cara en el centro. Entonces, este, cuando se ve la cara, es muy de Pontiac, y él fue el primero que lo hizo el diseño, y por esto lo maravilló el coche Humbert. Bueno, del año 63 está nuevo, porque es un coche que está en muy buen estado, es también original. Es completamente original. Completamente original. Totalmente. Es muy grande también, como el que vimos en el taller, tan grande que es complicado de aparcar. Sí. Por lo tanto, es un coche que es difícil que lo veamos. ¿Cuántos puede haber en el mundo? Oh, hay coches en el mundo. Sí, ¿no? Este sí. Sí, de este sí hay coches, pero puede ser que en este estado no hay muchos, porque este de verdad es completamente original, en inglés se llama Matching Numbers, que significa el número de chasis coincide con el número de motor y con el número de la caja de gambia. Todo está original. Entonces, que nosotros, acabo de terminar la restauración de la caja de gambia y todo, porque también en estos años, este coche fue muy moderno, porque tenía una caja de gambia súper especial, que hoy en día no se encuentra, que fue un desastre para conseguir piezas y todo, que no puedes imaginar. Un jaleo espectacular. Pero ya está hecho. Ayer fue el primer día que sacamos del taller y estuvimos andando los primeros kilómetros con este y ya está bien. Bueno, pues mi compañero, que tomé ahora unas imágenes del interior del salpicadero, que es muy especial también, ¿verdad? Sí, muy especial, muy cromado, muchos relojes y es algo de verdad, de verdad. Sinceramente, esta fue la razón por la que yo compraba el coche, porque el salpicadero es espectacular y yo pensaba que, mira, oh, que necesito este coche. Que te llamó realmente la atención, ¿verdad? Eso, de verdad. Pues vamos a ver el salpicadero también y un poquito más detalles del coche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos en otro de los coches que tienes en la exposición, Pinky. Pinky se llama. Su color rosa, claro. Exactamente. Eso es un Cadillac Sedan, se llama, del año 1959 y con estas alas que parece como un avión, solo se han construido en el año 59, luego se han quitado y las alas están mucho más pequeñitas. Claro, este modelo es mucho más espectacular por esas alas y es un modelo, además, también con una línea también muy femenina. Fíjense en los detalles para el tirador de las puertas que son dados. Estos son dados, pero este es un detalle que no es normal. No es normal. Esto es una mejora, ¿sabes? Una mejora, ¿no? Una mejora. Pero es curioso y claro, tiene que llamarse Pinky por el color rosa y porque es un coche muy, muy, muy de líneas femeninas. Exactamente. Aparte de este, tenemos este amarillo que lo tenemos aquí justo detrás, compañero, que es un Corvette. Eso es un Corvette del año 66, un Stingray, se llama, descapotable, muy mono, un coche muy mono en esta época, el coche deportivo súper exclusivo. Que también, que es muy chulo porque es justo al lado, es un Ford Vandenberg, el blanco, del año 57. Sí. Y estos dos coches fue siempre la guerra entre la empresa Ford y la empresa General Motors por el Corvette Chevrolet porque ellos hicieron el coche deportivo, dos puertas, dos asientos y Ford hizo el coche también deportivo, pero más lujoso. Y más grande. Y más grande, pero también el mismo estilo un poco deportivo, ¿no? Y en la época siempre el Vandenberg fue la competencia a la Corvette, pero a largo de los años la Corvette siempre sigue adelante porque la Corvette es un ícono. Sí, es como hoy en día que hay varias casas muy conocidas, ¿no? Y punteras que sacan sus modelos todoterreno y intentan competir, ¿no? Con otra línea pero muy similar. El rojo que tenemos aquí al lado porque, oye, yo siempre digo que un rojo es un Mercedes del SL 500 del año 80. Este también hemos restaurado completamente integral con todos los extras. Y luego tienes los dos famosos míos. Claro, con estos dos quiero terminar yo porque aquí con estos coches que tenemos aquí a nuestro lado fue con los que yo conocí a Andrea. Exactamente. Y son Bonanclae. Cuéntame porque estos compiten en carreras muy especiales. Yo junto con un amigo mío nosotros competimos en carreras muy especiales que se llama Vintage Hot Rod Racing que son coches de la época de los años por lo menos más viejo como el año 38 y tiene que ser bastante original. Entonces que llevan piezas solo de esta época. No pueden llevar cosas que son más modernos del año 38. Y lo de Bonanclae era porque en esa época estaba esta película. Exactamente. Esta fue un poco la idea y como son dos y nosotros somos dos nosotros pensamos que mira qué nombres vamos a poner y así que se saltaban estos y nosotros estamos viajando por toda Europa y el mundo para compartir en estas carreras. Las carreras que se hacen en diferentes zonas. Exactamente en diferentes zonas o en playas en algunos antiguos autotromos y estas cosas. André ha sido un placer venir a visitarte conocer tu taller que hemos visto ahí a tu equipo y conocer también esta exposición de coches que tienes aquí todo un lujo y que estés en Estepona y que hayas elegido esta ciudad para vivir estamos orgullosos. La mejor el jardín de la costa es el que de verdad soy Esteponero en el sentido el alcalde también me lo ha dicho ya estás Esteponero tantos años aquí el acento no lo pierde alemán pero él ya es Esteponero de verdad con corazón muchas gracias gracias a vosotros y no será la última visita que te hagamos gracias muchísimas gracias gracias